Hola, hola, ya estamos aquí... Allá. ¡Ah, ya! ¿Cómo estás, Josué? Muy bien, Gigi. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué te pinta la noche hoy? Yo muy bien, ya aquí, recuperándonos del fin de semana todo patriota, ¿no? Eso, algunos, algunos. Yo tuve que trabajar, pero bueno, hay que pagar impuestos, la gasolina y demás. Pero seguro me lo hubiera pasado muy bien si no hubiera tenido que trabajar. Perfecto. Oye, Josué, quédanos un poquito. Bueno, yo les dije en un principio, Josué es actor de teatro y ahorita está en el Jardín de Beamón. De Beamón. De Beamón. Sí, es el Jardín de Beamón de Fabriz Melquiot. Es una producción, la cuarta, el cuarto bebé del colectivo Punto de Ebullición. Unos chicos súper buenos en lo que hacen, muy entregados, muy profesionales y la verdad yo estoy contentísimo de estar formando parte de esta producción como actor invitado. ¡Órale, qué padre! ¿Cuánto tiempo llevas de actor, Josué? Yo ejerzo profesionalmente desde el 2006, ya hace unos cuantos años. Empecé como técnico de iluminación, alternando los estudios con la actuación y pues nada, aquí sigo. Sorprendentemente para muchos, sigo porque el gremio es muy complicado, pero mírame, dando lata. Oye, cuéntame, porque te ves súper joven, ¿cómo que ves desde el 2006? ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes pacto con Dorian Griezmann? Seguramente. Tengo 31 años. ¡Órale, no! Te ves más joven, la verdad, ¿eh? ¡Qué bueno! Eso es bueno para los castings, de pronto eso. Necesito actor de 17 y yo no decir, aquí estoy. ¿Y a mamarro de acá el cabello? Sí, sí, sí. Unos cuantos kilos de maquillaje y mira, no se me ve. Oye, cuéntenos un poquito de qué se trata la obra. Mientras el público les presentó unas imágenes. Claro que sí. Mira, el Jardín de Belmón, ¿cómo hacen ustedes? ¿Tú me ayudas? Yo, yo, yo. Perfecto. ¿Para qué no me la rebates? Ya vi, ya vi que allí le encantan así pintar a los invitados, pero está perfecto. El Jardín de Belmón es una obra de Fabriz Melquiot, dirigida por César Chagoya. Los actores, buenísimos, por cierto. Edgar Alonso, en el papel de la angelira. Andrómeda de energía, haciendo Lucifer, a su sárgada, haciendo el papel de la muerte y operando un títere, el títere de la niña. La escenografía es de Aguimara Méndez. Es el vestuario y el diseño de este hermoso títere que tenemos en escenario vivo y memorado del trabajo de Alejandra Vega. Ella es abulosa. El trabajo que logró con este títere que talló en madera, con sus manitas, de principio, es bellísimo. Entonces, la asistencia de dirección es de Roxana Monterrubio y la producción de Fernanda Huerta. Todos nosotros somos egresados de la Facultad de la Facultad de la Escuela de Teatro de Veneza Artes, la Escuela de la Sociedad Teatral. A su sárgada es de Casas del Teatro y Elendanos, haciendo travesuras en escena. Es una historia bien bonita. El Dr. Bemón es un médico misántropo que se encerró en su jardín a buscar la fórmula de algo que lo hiciera feliz. Y esa es justo una de las preguntas que nosotros lanzamos al público. Si acaso alguien se ha preguntado qué es lo que lo hace feliz en la vida y si realmente conoce ese detalle de sí mismo. Muchas veces en este mundo lleno de mercado y de cosas de consumo exprés, no nos detenemos a pensar que las cosas materiales no necesariamente generan la felicidad. Y tampoco muchas veces nos ponemos a reflexionar de qué realmente nos llena el alma y el corazón. Bemón está en esa misma búsqueda. Y la obra justo nos pone en el planteamiento de qué es lo que puede uno buscar para ser feliz o hacer feliz a otro. Ok. Oye, yo tengo una duda, la verdad es que sí, iba a buscar. Pero ya no me dio tiempo. ¿Viste cómo estaba? Sí, sí. Me iba a buscar, ¿qué quiere decir Bemón? Bemón es un nombre, en realidad, el autor es quebecuá. Entonces, ni nosotros sabemos, ha habido varias traducciones de Bemón y justo, bien dijiste hasta rato, a veces lo traducen como Beamón, otros Bemón y en realidad al español no hay una traducción que yo sepa con un nombre que podamos entender como desde el entendimiento latino. Entonces, pues, Bemón, Bemón para los padres. Ok, súper bien. ¿Y tú, cuál es tu papel? El doctor Bemón. Ah, ¿tú eres? Justo, yo soy el actor protagonista de este momento. Ok. No nos cuentes toda la obra para que no se desintegraba si lo veamos a verla, pero cuéntanos, o sea, más o menos, de tu personaje. Pues, es un hombre tiernísimo que no se da cuenta que lo es. Él busca algo que, en su entendimiento, él ha podido llamar el rojo meteorito, que sin poder explicarlo a los demás, en realidad es un rojo muy rápido, muy raro, que sabe que está de pronto en las mejillas de los seres humanos, pero no sabe cómo se genera ni dónde se encuentra o de dónde se saca, y ha dedicado toda su vida a encontrar por medio de experimentos de automotivación. Ok. El rojo meteorito. Él se encerró en este jardín sin haberse dado cuenta que únicamente la interacción con otras personas le puede dar la oportunidad de sonrojarse y ser feliz, de encontrar emociones, de amar, de vivir y de ser feliz. Ok. Oye, Josué, a ver, cuéntame, yo me muevo mucho con usted. Está bien. Me acomodo con cada pregunta. Está perfecto. Para que fluya la idea. Para que se me acomoden las ideas. ¿En dónde se están presentando? Estamos los sábados a las 12.30 horas del día en el Teatro de la Capilla, que está ubicado en Madrid, número 13 en la colonia del Carmen, Coyoacán. Súper céntrico. Sí, está padre. Ya me quedas súper cerquita. Te vamos a esperar. Obviamente. ¿A poco crees que te ibas a escapar de mí? No, ¿de qué no? Ahí voy a estar. Perfecto. Ahí estamos. Nos quedan solo dos funciones. La temporada que se nos ofreció por convocatoria es chiquitita, pero ha sido muy rica. Las funciones que llevamos, la gente sale maravillada, pasa por un abanico de emociones impresionante y hemos recibido comentarios muy buenos, por fortuna, de todos los que nos han espectado, familiares, amigos y desconocidos. Oye, eso precisamente te iba a preguntar. O sea, obviamente el título, ¿no? Tú llegas al teatro y te sientas y dices, bueno, a ver, ¿qué es el jardín del bemón? ¿Qué es el jardín? ¿Qué es eso? ¿Y por qué no veo plantas? Exacto, ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, digo, igual ustedes obviamente no están al pendiente de la gente porque están súper concentradísimos en su papel, pero al salir, ¿cómo ven a la gente? O sea, ¿qué les dicen o qué? Va a sonar romántico, pero en verdad el brillo en los ojos cambia. ¿En serio? Sí. La obra, por propuesta del autor, está pensada para niños, pero como sucede con muchas obras para niños que incluyen a la familia, de pronto los adultos se ven mucho más identificados. Entonces, bemón, aunque pudiera parecer extraño a la vista, un personaje bastante complejo que de pronto podría dar miedo porque está lleno de vendas, de heridas, y él mismo habla que es un médico que se automutila para experimentar consigo mismo porque no se ha dado el chance de buscar en otras personas o posibilidades, realmente es alguien que puede tocar fibras muy humanas. Entonces, la ternura está latente en él, esta incredulidad, este rechazo a los otros, de pronto puede generar en la gente una posibilidad de preguntarse cuántas veces le echo el feo yo al otro, sin darme cuenta que posiblemente me puede hacer pasar un rato fabuloso, hacerme sonreír y después de encontrarme con esa persona a la que de principio rechacé, me puedo ir a la vida a generar bien, a disfrutar y a estar en paz conmigo mismo. Entonces, la gente se va con una vida completamente diferente, es muy bonito ver la transformación del público. Oye, ya quiero ir a verlo, ya quiero que seas hablado. Y nosotros también estamos ansiosos, yo la verdad es que como actor ha representado un proceso bastante lindo, porque justo, ¿no? A uno le dan el texto de principio, lo invitan y dices, ah mira, el Fermín del Limón. Ah, ok, ¿de qué le da la obra, no? Y encuentras al final que no es difícil empatizar con el personaje porque todos hemos tenido en algún momento una complicación en la que no sabes qué hacer y sientes que tienes que echar al asador todas tus emociones para poder llegar a alguien más. Enamorarte. Qué padre. Fíjate que aquí en Octambulando con Gigi nos gusta mucho el teatro y siempre andamos buscando teatro independiente. Y la verdad me ha tocado ver súper actorosos, súper obras. O sea, yo estoy fascinada con todo lo que he descubierto en el mundo del teatro aquí en la Ciudad de México. De verdad. La verdad es que estamos inundados en gente súper talentosa. Nosotros de alguna forma somos actores de academia, pero igual que tú, yo me he topado con gente que se ha formado en las tablas, que viene de otras escuelas de formación profesional de teatro y es sorprendente la capacidad que tenemos los mexicanos de realmente meternos en el hecho artístico y generar magia. Exacto. Sí, es padrísimo. La verdad es que sí. Deberíamos de sentirnos, no solo porque es septiembre, pero orgullosos de ser mexicanos, ¿no? La verdad. Sí, yo lo estoy. A mí me encanta ser mexicano, me encanta ser un actor mexicano que tiene la posibilidad real de llevar mi trabajo a mucha gente. Qué padre. Oye, ¿van a salir de gira o algo así o...? Todavía estamos planeando. Para nosotros era muy importante estrenar este espectáculo porque ha sido un proceso muy largo. Empezamos prácticamente hace año y medio a montar el Jardín de Bemón y tuvimos que parar porque hubo una complicación para comunicarnos con Fabriz Melquiot, que es el autor, y de alguna manera ahí fue un poquito lioso el trámite de encontrarlo, platicar con él, decirle, y mira, estamos interesados en tu dramaturgia, encontramos un valor inmenso en el texto hermoso que generaste, queremos los derechos, ayúdanos a llevarlo a escena. Y después de un año y medio prácticamente, míranos en el Teatro La Capilla por fin. Entonces, sucedió la oportunidad, la quisimos aprovechar y ahora pues estamos planeando qué es lo que sigue para este jardín. Oye, pues obviamente nos van a invitar, ¿verdad? Nos van a decir si se van los planes de gira, a dónde van a estar, pues para que nosotros lo publiquemos y la gente de la República sepa. Claro que sí, los vamos a enterar, vamos a enterar a todos los seguidores de Noctambulando, a Didi, y pues nos pueden encontrar también en nuestras redes sociales, punto de colectivo, punto de ebullición en Facebook y en Instagram. Ahí todo el tiempo estamos montando, enterando a la gente de qué es lo que estamos haciendo, para dónde van los bebés, las producciones, porque te vuelvo a contar, este es el cuarto bebé de este colectivo punto de ebullición. Han estado triunfando estos chicos, a los que yo admiro profundamente, con sus tres primeros montajes les ha ido muy bien y han ganado premios incluso. Entonces, pues nada, ahí está la invitación tenida para que la gente conozca al colectivo punto de ebullición, el jardín de Bemón, que es lo que tenemos ahorita en Calera. Perfecto. Oye, José, ¿este colectivo solo hace las obras o también dan talleres para el público o algo así, o solo son las obras? Tienen una asociación civil. Estos niños son de generaciones más abajo que yo, regresaron también después que yo, pero han tenido todo un empuje, se encontraron en el trabajo en una gira por el interior de la república, llevando su primera producción que se llama Popol Vuh, basada en el libro, y de pronto descubrieron que tenían un interés muy grande por hacer llegar el teatro a comunidades de poco poder adquisitivo. Entonces, se armaron de valor, se armaron de herramientas y formaron una asociación civil que busca justo dar talleres, hacer giras y estar en contacto con los que menos tienen. Ah, vale, qué padre. Suena súper interesante y nuevamente ya los voy a seguir siempre. Y ustedes también. Denle like. Exacto. Repítenos las redes sociales. Claro que sí. En Facebook nos encuentran como colectivo punto de ebullición. Ahí está la página que da liga a cada uno de los que forman parte de este colectivo. Y en Instagram igual nos encuentran como punto colectivo punto de ebullición. Ok, José. Aparte de esta obra, ¿qué más estás haciendo ahorita? Estoy metido en el microteatro en la cartelera infantil, porque también me gustan los chamacos. En buena onda, ¿eh? En buena onda. Son un público súper bonito que, pues bueno, tienen la fortuna de cargar con los papás que se maravillan junto con ellos y generar un espectáculo siempre que una a la familia en algo que lleve buena semilla para todos. Está fabuloso. Ando en microteatro con la orquesta de las frutas. Producción y dramaturgia de Ruth Renovato, una chica que tiene rato ya experimentando con el teatro de papel. Ay, qué padre. Que tiene una tradición bellísima, bastante antigua, que viene de las Europas. Ajá. Ahí andamos con la orquesta de las frutas en microteatro los sábados y los domingos a las 12.30 horas. Nos queda un fin de semana más. Y también estoy en el Foro La Gruta, en el Centro Cultural Helénico, en una producción que se llama 36 horas cuenta abajo, de un dramaturgo que se llama José Rivera, que curiosamente, y te paso el dato, él es el autor de Diabios de Motocicleta, con sus dos nominaciones al Oscar. Es el dramaturgo latinoamericano más importante que tenemos en el mundo. Vale. Super bien. Y ahí ando. No, pero sí estás super atareado, ¿verdad? Y preparando un nuevo bebé con otros compañeros de Cacer Escénico. Próximamente estaremos dando noticias también en redes sociales, josueaguilar.actor, en Facebook y en Instagram. Este nuevo espectáculo se llama Los búhos no tienen nombre y está increíble. La dramaturgia está hecha a partir de textos de ciencia ficción, de libros de ciencia ficción, y se van a encontrar con unos personajes que los van a enamorar. Vale, qué padre. No, pero sí tienes que invitar a todas, ¿eh? Bienvenida. Me tienes que invitar a todas. Siempre, siempre serás bienvenida. Va, gracias, pero, a ver, ¿nos traes regalitos? Claro que sí, la producción se puso muy guapa y nos están otorgando dos boletos dobles para cada una de las dos funciones que nos faltan. En total son cuatro boletos dobles. El aforo es más o menos generoso. Le cabe bastante gente al Teatro La Capilla. Y, pues, nada, para los fans de Notambulando, dos boletos dobles para cada uno de los sábados que nos faltan. Teatro La Capilla, Madrid 13, Colonia del Carmen, Coyoacán. Ok, y la función es a las 12 y media, ¿no? 12.30 horas. Ah, está súper bien, así que ya saben, el horario está comodísimo. El lugar súper céntrico. Exacto. De ahí se van a comer a Coyo, al Mercadito, al Rincón, o a caminar. Si no tienen hambre, caminen. Ya les hicimos el plan del fin de semana. Puro turismo del bueno. Ok, entonces ya saben, amigos, mándenme un inbox. Yo, de todas formas, con las fotos de la obra, voy a postearla en la página, tanto en Instagram como en Facebook. Y voy a poner ahí que tengo dos pases dobles para que me manden sus nombres y entonces ya yo los mande con mis amiguitos. Del colectivo Punto de Obullición. Exactamente. Bueno, Josué, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Muchísimas gracias a ti por este espacio. Los estamos esperando con los brazos abiertos y el jardín floreciendo. Con usted. Ahí vamos a estar todos. Bienvenida. Y ya te vamos a empezar a seguir para ver todo lo que haces. Porque siempre, o sea, siempre digo, ay, me da muchas ganas cuando los tengo aquí de invitados, o sea, de todo lo que me platican, me dan unas ganas así de al otro día irlos a ver a actuar. Lo mismo pasó con Edgar Alonso, que lo fuimos a ver. A ropa sucia. A ropa sucia, exacto. Sí, son talentosísimos ellos y nosotros estamos felices de colaborar juntos. Perfecto. Antes de despedirnos, repíteme el elenco de la obra. Azur Sagada, en el papel de la niña y la muerte. Edgar Alonso, amigo antiquísimo de este espacio, haciendo a la angelina. Andrómeda Mejía, haciendo a Lucifer, conservador, Josué Aguilar, haciendo al doctor Bemón y bajo la dirección de César Chagoya, producción de Fernanda Huerta y asistencia general de Roxana Monterrubio.